Frenadeso Noticias Y el propósito es marchar de aquí a la Corte Suprema de Justicia Presentar una demanda de inconstitucionalidad contra la ley de teletrabajo Que se aprobó en febrero, creo que es la ley 126 Si la memoria no me equivoco, no me falla Y lógicamente pues es una ley que viola principios constitucionales fundamentales Porque el trabajador va a estar en su casa a disposición del patrono Y no va a estar ganando salario, inclusive hasta los domingos o a cualquier hora Hay otra serie de artículos y numerales de artículos que violan preceptos constitucionales Y la CONUCI pues como organización sindical que defiende a los trabajadores Presenta esta acción legal Hemos hecho también acciones de masa en el Ministerio de Trabajo y en otras instituciones Y hemos denunciado una serie de medidas que ha venido implementando el gobierno Y que afectan a los trabajadores Una serie de decretos, de leyes con vacíos legales Y lógicamente pues eso hay que atacarlo legalmente Y con acciones de masa que es lo que está haciendo la Confederación de Unidad Sindical Independiente Y también estamos próximamente a presentar ante la OIT quejas Por estas medidas que afectan los derechos de los trabajadores Hemos presentado acciones de inconstitucionalidad Contra el decreto que prorroga hasta diciembre las suspensiones de los contratos de trabajo Hemos presentado ante esta Corte Suprema acciones de inconstitucionalidad En contra de la ley, la nefasta ley 157 Y también presentamos una acción de inconstitucionalidad Los que hoy aquí nos encontramos presentes Contra el decreto 71 que rebajaba las jornadas de los trabajadores Para que recibieran 50% de su salario A pesar de estar laborando las 8 horas En el día de hoy Hemos utilizado nuevamente La estructura constitucional Y nos apersonamos ante la Corte Quiero advertir Que llegará el momento En donde el pueblo panameño Sin la Administración de Justicia No juegue a su papel De tomar decisiones Cónsolas con los intereses de los trabajadores Y de la gran mayoría De repente Estas no serían las vidas Que se utilizarían Para irrumbar los derechos de los trabajadores Hoy estamos aquí precisamente Para demandar una de esas leyes aprobadas En contra del interés De la clase obrera panameña Que es la de teletrabajo Y obviamente La próxima semana Vamos a presentar otra demanda Contra la que llaman Vale Solidario Porque eso es otra forma De quitarle a los trabajadores Sus derechos en materia de salario ¡Vamos a ser amenazos! ¡Un pueblo judío! ¡Vamos a ser amenazos! ¡Vamos a ser amenazos! ¡Viva los derechos laborales! ¡Viva los derechos laborales! ¡Viva los derechos laborales! ¡Viva los derechos laborales! Frena de eso Noticias ¡Viva los derechos laborales! ¡Viva los derechos laborales! ¡Viva los derechos laborales! ¡Viva los derechos laborales! ¡Viva los derechos laborales!